Bueno, pues yo llevo un par de años colaborando con diversas asociaciones, ¿no? como voluntario y la verdad es algo que yo recomiendo muy sinceramente, pues porque es algo que no te supone ningún esfuerzo que tú, bueno, tú eres voluntario pues las horas que tú quieras, la semana, una cosa que no tienes ni horario ni nadie te exige una cantidad, ni cada uno hace lo que le sale de sí mismo, algo de que no cuesta nada echarle una mano de vez en cuando en tu tiempo libre, un fin de semana, un par de horas, la verdad que es algo que yo recomiendo a todo el mundo porque te sientes contigo muy bien, te sientes pues que estás haciendo algo útil por lo demás, te sientes súper generoso y la verdad que yo es una cosa que a todos mis amigos y demás lo recomiendo porque la verdad que no te supone nada ni apenas te supone esfuerzo y la verdad que muy poco que hagas para una gente es en poco, es la verdad que muchísimo